La Secretaría de Desarrollo Social, entregamos la carta al licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social, Gobierno de la República, del Gobierno Federal. Nos recibió la licenciada Mariana López. ¿Qué es lo que estamos solicitando el día de hoy aquí en la Secretaría de Desarrollo Social? Estamos solicitando que se considere este programa tan importante que impulsó el jefe de gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por parte del secretario Amieva, este programa, este tlaloque, que es una serie de filtros de captación de agua pluvial, que en realidad a la gente de Iztapalapa, a la gente que más padecemos de la falta de agua, que cuando llueve nos inundamos y por lo regular no tenemos agua alrededor de 600 mil personas y en temporada de escasez de agua estamos hablando de 900 mil personas que padecen de la falta de agua, o que solo se les dota el agua a través de tandeos. Es por ello que estamos proponiendo que en el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre se considere el tlaloque parte del programa del gobierno federal. Es muy importante llegar a todos los lugares con este gran programa que ayuda, que contribuye y que además recicla el agua de lluvia. Es muy importante que se pueda retomar en todo el país. Es por ello que el día de hoy venimos a hacer presencia, venimos a entregar esta carta. Pero también quiero decirles que mostré mi rechazo ante el anuncio del gobierno federal de los recortes presupuestales que están alrededor del 70%, así se ha venido manifestando, por parte del gobierno federal, estamos en contra, estamos en contra porque esto va a afectar de manera severa a la Ciudad de México, principalmente a la gente del oriente, a la gente que más padecemos de la falta de agua. Si bien ya se estaba considerando una serie de acciones, una serie de obras que estarían ayudando, contribuyendo para que el agua pudiera llegar a todas esas zonas donde la gente únicamente recibe el agua a través de pipas o tandeos, si se recorta el presupuesto federal al 70%, va a impactar de manera fuerte. Es por ello que el día de hoy, como en otros momentos y seguiremos anunciando en las siguientes acciones, no estamos de acuerdo, vamos a alzar la voz, vamos a defender el presupuesto de la ciudad. Pero también es muy importante considerar acciones y programas que ayudan y contribuyan. Esto nos va a ayudar principalmente a todas esas familias que difícilmente y que el día de hoy padecen de la falta de agua de calidad y de cantidad. Estos filtros son una maravilla, porque estamos hablando que el agua que se almacena en este Tlaloque, el día de hoy, con un método nuevo en filtración de agua, estamos hablando que el agua se va a poder beber, se puede beber. Las familias que ya tienen el Tlaloque, el agua se puede usar como uso doméstico, pero también ya se puede beber. Entonces, creo que valdría mucho la pena, sería un éxito si el gobierno federal lo retomara. Pero también quiero comentarles que ya en otro momento el jefe de gobierno se lo pidió a Peña Nieto, como también ya el secretario Amieva ya ha venido proponiendo esta acción tan importante. Yo desde la Asamblea Legislativa seguiré impulsando, seguiré defendiendo este tipo de programas, pero también ya giré una carta a la Comisión de Gobierno para que se considere mayor presupuesto y pueda llegar este Tlaloque a 10 mil familias más de la zona oriente de la Ciudad de México. Muchas gracias, amigas y amigos, seguiremos en la delegación Iztapalapa. Como también estaré la siguiente semana en el Constituyente, en la Asamblea del Constituyente, con todos los diputados, con los 99 diputados y diputadas, solicitándoles que uno de los primeros temas en el debate al Constituyente sea el derecho al agua. Sabemos, porque ya lo anunció el jefe de gobierno y ayer nos manifestamos a favor de las acciones que el jefe de gobierno ha venido emprendiendo y principalmente que él es uno de los impulsores en la Ciudad de México de que el agua sea un derecho humano. Pero nosotros estamos en esta lucha y queremos que quede muy claro, muy claro, que ninguna ley va a poder privatizar el agua en la Ciudad de México. Muchas gracias, vecinas y vecinos. Muchas gracias a Super H2O, que en cada momento, que en cada momento me acompaña en esta lucha incansable. Gracias. Gracias.